Retomando a Puerto Rico a través de la oración Puerto Rico se levanta, la iglesia se levanta, las aves de rapiña se espantan Nuestra alma la oración, poderes que quebranta El reino contraataca, somos nación santa Puerto Rico se levanta, la iglesia se levanta, las aves de rapiña se espantan Nuestra alma la oración, poderes que quebranta El reino contraataca, somos nación santa Vamos a darle sin miedo, vamos a sonarle esta tierra No retenga la luz que tu vida encierra Nadie está durmiendo en tiempos de guerra Al contrario, a la promesa se aferra Este es el movimiento que esperaban ustedes Que la iglesia saliera de las cuatro paredes Que luchara por nuestros niños, hombres y mujeres Que ganara pertinencia cumpliendo nuestros deberes Aquí no hay competencia, de quien sabe mas Eso no para la violencia y la necesidad Te cancela el pensar, cada cual es lo suyo Y es hora de escupir y patear nuestro orgullo La iglesia se levanta, la iglesia se levanta, las aves de rapiña se espantan Nuestra alma la oración, poderes que quebranta El reino contraataca, somos nación santa La iglesia se levanta, la iglesia se levanta, las aves de rapiña se espantan Nuestra alma la oración, poderes que quebranta El reino contraataca, somos nación santa A mi Dios yo oro, por días mejores Bendice mi suelo y sus rincones Todas las esferas de la escala social Pues el rico y el pobre ante ti son igual Manda ayuda a esta isla de América Central Pequeña en tamaño de fama mundial Dirige a tu pueblo, al gobierno estatal Que se actúa el paracleto de la unión familiar Lo que en fe mi contamina no tengo que tolerar Razón por la cual me resta marchar Señalar, lo que atenta con nuestra paz Si no aporta nada bueno se tiene que cancelar Nos ponemos en la fecha, firme mi trinchera Mi voz tiene beso, defiendo mi bandera A que no hagan caso y hagan lo que quieran Este es tu pueblo, para adelante como quieran Cuando el reino se levanta, la iglesia se levanta, las aves de rapiña se espantan Nuestra alma, la oración, poderes que quebranta El reino contraataca, somos nació santa El reino se levanta, la iglesia se levanta, las aves de rapiña se espantan Nuestra alma, la oración, poderes que quebranta El reino contraataca, somos nació santa Otra vez Renovado Hoy somos cientos Mañana seremos miles y miles Retomando a Puerto Rico A través de la oración Yo, yo, Jesucristo Yo Estoy en la iglesia, con Pai Nos fuimos You Only Music Así que hoy Para no perder la costumbre Yo Pero Me Estoy en la iglesia broadcast Nos fuimos Gracias.